¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ok, perdón ¿Cómo están, gente? Porque ahora el tutorial va a ser en español Entonces vamos a hacer esto Los... ¿Cómo se le dicen? Oddbots No sé cómo se llaman en español, si ustedes saben Algunos de ustedes en español, por favor Mándenmelos, son estos Oddbots Buddies Entonces, creo que estos son Un muy bonito, un poco de diseño Pero estoy feliz con ese resultado Entonces, si conoces los nombres De cada uno de ellos, es increíble Déjame saberlo Porque estoy planeando hacer una serie de tutoriales sobre estos personajes Perdón, en español ¿Qué me pasa? Español es mi primer idioma Yo lo hablo, pero con los ojos cerrados Ok, bien Vamos a hacer ahora El que es de color rosa Porque parece que hay un montón De estos caracteres, ¿no? Entonces, comiencen con... Vamos a usar dos globos De este color fucsia O rosado Supongo, lo que tengan a la mano Y lo van a inflar con ocho dedos De distancia, ¿ok? Son dos de estos En el mejor de los casos, ¿por qué? Si hacen las burbujas muy grandes Pues van a necesitar quizá otro Globo más Y luego vamos a usar un globo de color Pink 1 a 60 O blanco, dependiendo Qué es lo que tiene, ¿ok? Blanco 1 a 60 O del color rosado 1 a 60 Entonces, ah... Voy a probar esta vez Qué tal se vería con el blanco, ¿ok? Porque en sí, esta mujer Esta también chica de diseño Tiene como una especie así Como todo enrollado, curling O un nudo Entonces, podemos hacerlo así de simple, ¿no? Lo anudamos ¿No? Y aquí ponemos un globito de color blanco ¿No? O podemos usar este lado Y este lado acá Lo terminamos como especie de pompón Esto mismo, hacemos dos burbujas Y lo pasamos así Y ya está Ese es el pompón blanco ¿Ok? Y esta parte cortamos Ya no nos va a servir Wait Maybe Quizás sí nos pueda servir ¿Por qué? Mira lo que hice Es algo muy simple, ¿no? Lo que decidí hacer en este diseño Es blanco Atarlo, hacerlo tipo nudo Y su bolita encima ¿Ok? Eso va a estar encima de toda la cabeza Va a ser su cabello Y luego vamos a hacer unas rayas rosadas Fucsias Entonces, ya que estoy con esto Les voy a enseñar esta parte Es simplemente agarro el diseño Y empiezo a hacer unas líneas Más o menos de este gruesor Por algo Así Dejando un cierto espacio ¡Ah! Y que no se te resbale el globo Y así Pásalo por algunas partes Donde tú creas convenientes ¿No? Y... Y ya está Ahora Si crees que eso te va a tomar tiempo Pues... Este diseño Lo estoy haciendo de esta manera Mira Recuerda No pintes la parte que está acá ¿Ok? La parte de acá es lo que es el pompón ¿No? Entonces ya Esa es una parte que ya tenemos hecha En buena hora Ya está Tú lo vas a hacer mejor ¿Estás segura de eso? Ok Vamos a empezar ahora Esta parte que cortamos Guarda un pedacito ¿Por qué? Porque mira Aunque tengas este pedacito Nos va a servir A no ser que tengan los globos Lincoln Loom So... Lincoln Loom me refiero a estos globos Pero yo no los tengo en color de color piel Tengo en redondo Entonces si es tu caso igual que el mío Tienes este color en redondo Porque es lo que necesitamos Entonces vamos a tener que agarrar un pedacito de globo anudadito O unos bits ¿Cómo le llaman? Unas cositas que es para hacer collarcitos Pero yo no tengo eso Yo tengo un globo atado unas cuantas veces Lo vas a poner dentro del globo Esto es un método súper práctico Que lo uso bastante En mis diseños Ya vas a saber a que me refiero cuando hago esto Lo metes Luego inflas el globo El tamaño como de una pelota de softball ¿No? Como suave Lo inflas Lo atas Ok Y esta parte del otro extremo Atas y agarras ese pedacito que has metido por afuera ¿Sí? Vamos a atarlo Entonces Si tienes el globo Lincoln Loom Entonces Buena hora ya con eso Estás este ganando tiempo Ok Déjalo por un rat Por un lado Un ladito Y vamos a agarrar los dos globos rosados Dos sesenta Y vamos a empezar haciendo las patitas Es una bolita Un loop De unos dos dedos Y medio Más o menos Y ya está Otra burbuja de dos dedos Y un pinch twist Ok Vamos a hacer lo mismo con el otro lado El otro globo también Es la misma idea So Ese sí Lo que vamos a hacer es un Waving ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta parte? Hmm Ya tenemos las patitas Ahora aquí vamos a medir unos tres dedos Y vamos a hacer A conectarlo con este pinch twist de la otra pierna Ok Luego vamos a pasar el globo que esté más larguito Lo pasamos por acá Otra vez Tres dedos Y Aquí Hacemos una burbujita pequeña Y un pinch twist Al otro lado también una burbujita pequeña Un pinch twist Y vamos a pasar Esta burbuja va a ser mucho más grande Entonces esto fue tres Esta va a ser de cinco Ok Todo lo que hago yo es hacerlo así Cinco Y la otra Va a pasar también de cinco pulgadas Y ya estamos en esto Cuando tenemos esto aquí Ahora lo que viene Es la cabeza Es cuando vamos a agregar esta partecita de acá Así Y vamos a pasar esto Ah El nudo Todo Todo por esta parte del robo Y con dejarlo ahí Se va a quedar Atascadito Ok Ahí se queda Y esto nos va a ayudar a conectarlo O sea que Va a estar bien Aquí vamos a medir unos Seis dedos De burbuja Pinch twist Peñisco ¿No? Otros seis dedos al otro lado Eso es un montón de lo que es repetición Pero Así es el diseño Y acá arriba Van a ser unos Seis dedos también Es como un cuadrado Ok Y Vamos a Pasar Esto por el otro lado Ok Eso mira Ahora estas van a bajar Las dos van a bajar Vamos a bajarlas Ok Y esta va a bajar para acá Ok Now Miren Esto tiene que ir ahora En diagonal Esta es la parte de atrás Del diseño Entonces para ir en diagonal Lo metemos lo más que podamos Por aquí Y vamos a medir unas Cuatro dedos Y acá cuatro dedos Y nos va a quedar Un pedacito Exactamente Para una burbujita Y agradarla Con este punto es Miren Si ustedes no llegan a esto No se preocupen Ya estoy muy apretado Cortan esto Y ustedes tienen que inflar otro globo Dos sesenta Rosado Así de simple Ok Ahora es lo mismo con esta parte Lo pasas por aquí así Mides cuatro dedos Y esto va a ir Junto con esto Así que haz twist bien ahí Y acá mides una burbujita chiquita Y lo pasas por este pinch twist Ok Esto es lo básico De todos los diseños De este personaje Asegúrate que esto esté Aquí Y Con esto Que nos ha quedado aquí el tip Vamos a agregar Este moñito ¿Se acuerdan lo que hemos hecho Al comienzo? Eso Lo atamos Y El diseño está casi hecho ¿Qué nos hacen falta? Manos Ahora ya en el otro tutorial Les he enseñado unas manos Miren Así va a ser su moñito Ya en el otro tutorial Les he enseñado un tipo de manos Que son Para atrás Miren Como que está Misteriosamente escondiendo algo O pueden hacerlo de esta manera Entonces lo vamos a hacer esta vez De esta manera Mucho más fácil Y solo necesitan unos scraps Unos pedacitos De globo blush Entonces Yo por ejemplo A veces tengo estos ¿No? Montones de scraps De pedazos Que me sobran de otros diseños Agarro de dos Y los inflo para los Bracitos Lo bueno es que Me voy todo hasta La parte de acá Así está limpio Y no se ve ningún nudo Ni nada Y lo hago más o menos Como de unos tres deditos ¿Ok? Si quiero les puedo dar Un poquito de doble En medio Para que tengan una forma Como ustedes quieran Ok Y así lo mismo Tres deditos Esto quizá es muy largo No te lo tengas tan largo Esta parte Un kit nada más Lo justo y necesario Para que conecte con el pinch twist Que va a estar aquí ¿Ok? Entonces lo conectamos Con ese pinch twist Ok Puede estar así Miren Y el otro también Para este lado Así también Ok gente Espero que les guste este diseño Que Díganme Que tal Que si les gusta Si les parece fácil A mi me parece que Está lindo lindo Ahora Sharpie time ¿Qué van a hacer? Con rosado Que tengan Sharpie rosado Las marcas Porque parece que es un peluche ¿No? Entonces van a hacer unas líneas acá Y van a pasar Como una costura ¿No? La idea de costura Ustedes le ven dos rayas O tres Las que ustedes gusten Lo mismo en la parte de acá ¿Ok? Ustedes deciden Que se ve mejor Y ¿Qué más tiene? Es este Los ojos redondos Uso blush Pero ustedes si quieren De frente usen negro Y listo Hago redondo Redondo Y la sonrisa Eso es lo que depende de ustedes Que tanto detalle quieren hacer ¿Quieren hacer algo simple? Pues hagan esto La forma que ustedes gusten Algo más elaborado Hagan dientes con Sharpie So esta vez Lo vamos a hacer simple y rápido Porque ya en el otro video Lo he hecho en Más elaborado Entonces este Lo vamos a hacer con el Sharpie En un momento Vamos a ver que pasa Con el rosado ¿Qué más pueden hacer? Tiene eyebrows Acá Esta parte de acá Haga la rosada Esa parte de ahí Va a ser rosada ¿Ok? Ahora vamos a irnos Con el Sharpie de color negro ¿Si? Con el Sharpie de color negro Es este Siempre básico Todos Debemos tener Sharpie negro Y vamos a poner los ojitos Redonditos Unos bolitos Redonditas Así Y su sonrisa Esta vez la vamos a hacer Con negro Así nomás Miren si Todo depende de que tanto tiempo tengan Así que lo pueden hacer Miren que fácil Que estar haciendo cada diente Con el Sharpie blanco Me muero Ahora solamente con el blanco Lo que voy a hacer es pasarlo Alrededor Ok Recuerden gente Que todo esto Son ideas Ustedes pueden Tomarlas Y hacer De este diseño Su propio diseño Agregándole más ideas O hacerlo tal cual Y se los estoy enseñando Ideas que ustedes busquen Que más les conviene Que les gusta Y punto Ok Ahora ustedes no se olviden Mándenme en los comentarios Que les parece el diseño Es fácil Difícil Ahora esta niña Esta cosa no tiene Que dos chapitas Normalmente Estas cositas Algunos tienen Como unas marcas ¿Ven? Algunos de los diseños Tienen marcas Otros no Como este por ejemplo Una marca en un lado Entonces ustedes verán Que es lo que quieren Hacer ahí Pero este es uno de ellos Ok Si quieren ver más Estos diseños Voy a crear un playlist Que va a decir Oddbots Porque creo que así se llaman Pero si ustedes saben Como se llama en español Por favor mándenme Para poder también hacerlo bonito En español Y así más gente pueda ver los videos Ok Chau a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video